Dedicarlo a ustedes. Pero no les sirvió. ¡Antes! ¡Antes! ¡Eh, Julián! Graben esto, que va sin un acústulo seguro, no sé. Están ahí los dos. ¡Están ahí los dos! Yo lo que no. ¡El de este! Ya está, está listado. Me ha sentido muy bien. La mano en el pecho. Midiéndote. Si un lugar quieto y gris, donde no hay calor. Habrá sentido que el temor de irse en el medio. Dando toda la mitad, menos él. Habrá sentido a quien se va. ¡Solo con más! ¡Solo con más! ¡Solo con más! Habrá sentido su sonrisa. Solo cuando no hay calor. ¡Solo con más! 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 ¡Solo con más!